Reinaldo Rueda entregó la lista a los convocados para el duelo amistoso ante la selección de Honduras el próximo 16 de enero y buscando alternativas para los compromisos ante la selección de Perú y la selección de Argentina. Arrancamos en el sector posterior, donde el entrenador siga apostando por hombres con buena salida desde el fondo, como lo que le ofrece Carlos Cuesta, y en ese orden de ideas, Andrés Llinas puede cumplir con esas características, un hombre de buena técnica, anticipo y que puede conectar con los hombres de la mitad de la cancha. Por los costados, hombres de recorridos largos, Andrés Felipe Román por el sector derecho y Álvaro Angulo por el sector izquierdo, hombres que ganan línea de fondo pero también pueden interiorizar, fabricar paredes y rematar de media distancia. En la mitad de la cancha apostó por volantes llegadores, Andrés Colorado, Daniel Giraldo y Sebastián Gómez, hombres que no solo garantizan un buen primer pase sino que también se suman a los circuitos de juego y pueden atacar espacios libres. Como respaldo de estos futbolistas, hay un hombre como Steven Vega, guardaespaldas de lujo, coberturas en todos los sectores del campo y el orden garantiza. También está claro que Reinaldo Rueda quiere fortalecer los circuitos de juego, especialmente por el carril central. Es por eso que llamó a Jimmy Chará, quien a veces actúa por esta zona del campo con el Portland Timbers, Christian Daniel El Chicho Arango con Los Ángeles Fútbol Club y, por supuesto, la figura que regresa a River Plate, Juan Fernando Quintero, el hombre que puede abastecer a los hombres del gol, como Miguel Ángel Borja, que hace parte de esta convocatoria, y los del fútbol europeo como Rafael Santos Borré y Duván Zapata. Nombres interesantes dejó la convocatoria Reinaldo Rueda Rivera, eso sí, hicieron falta Teófilo Gutiérrez, Macalister Silva y Jorge Marsiglia. Ustedes ya saben que la fórmula es muy simple, se suscriben al canal, activan la campanita de notificaciones y pueden seguir disfrutando de todo lo que tenemos para ustedes.